¡Qué bonito se ve que ire, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve que ire, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve que ire, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve que ire, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve que ire, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve, si no está el mirador! ¡Qué bonito se ve, si no está el mirador!